El Centro de Estudio de Conflicto y Cohesión Social En el final le damos la bienvenida a quienes hoy nos acompañan en el panel Campamentos en Chile y la Quinta Región ¿Una realidad o no solución? Antes de comenzar, saludamos a las universidades patrocinadoras de Cohes Universidad de Chile y Pontificia Universidad Católica y a las instituciones asociadas Universidad de Augustales y la Universidad Adolfo Ibañez Aprovechamos de agradecer a la Universidad Adolfo Ibañez Campus Viña del Mar por acoger esta presentación enmarcada en la conferencia del Marcoes Vínculos Sociales y Ciudadanía, Interacciones y Cohesión Social Nos distingue además con su presencia autoridades regionales, municipales, del FONDAP, CONICIP y otra autoridad académica, profesores e investigadores El panel Campamentos en Chile y la Quinta Región tiene como objetivo discutir y reflexionar sobre el aumento de familias en campamentos en la región de Valparaíso, buscando analizar también sus causas, efectos socioespaciales producidos y expectativas de las familias en torno a su solución habitacional De manera muy especial, saludamos a los expositores que componen el panel Para dar inicio a esta actividad, saludamos a Ernesto, investigador asociado de COES de la línea geográfica del conflicto y profesor de la FAO, Universidad de Chile quien presentará sobre Derecho a la Ciudad para Quienes, Exclusión y Violencia en el Mercado de la Vivienda en Chile Voy a presentar brevemente algunas ideas relativas a por qué estamos en torno a él por qué nos interesa el COES también, que es parte de una agenda de investigación Esa es la gran diferencia que hay, somos investigadores, somos profesores, somos secretarios y estamos interesados en el COES también tener una relevancia, una resonancia en el país, en el regional respecto a temas tan críticos como la vivienda y el pueblo Y bueno, voy a nutrir la visión, a veces ingrata, para idear la conversación por lo cual voy a estar entregando el tiempo señalando el tiempo que tenemos que hacer La idea es que hay tiempo suficiente para que cada una de las personas que nos digan presenta estas ideas desde la perspectiva institucional del Estado, donde se tiene que ser institucional de la ONG privada del ISO incluyente en el país, la perspectiva más grande de estos momentos y la posibilidad de la vida en estos momentos y el ánimo de lo han sido la planteamiento que se escuchan desde ahí Digo que es importante para la agenda del COES, para él, porque constituye un eje central dentro de la temática de vivienda del pueblo Incluso de lo que en la línea de geografía del conflicto, a las cuatro líneas del COES que hablamos como identificación en el mercado mundial y sueldo Bueno, la tesis teórica que nosotros planteamos en la línea de geografía del conflicto podría generar cuatro variables interrelacionarias La primera es lo que Malino Correa ha denominado como urbanismo empresarial o urbanismo desde el Estado, en general, a veces por acción, a veces por acción genera condiciones que son altamente beneficiosas para la rentabilidad económica de las comunidades y de aquellos que se dan el dominio sobre el pueblo para los casos Bueno, ahí hay mucho y en estos momentos vivimos en un estado en el cual se están cuestionando algunos de estos aspectos como cierto lado de concentración que haya con esto en la producción de vivienda es un país donde prácticamente la totalidad de la producción de la vivienda está en el sector ciudad y la incidencia del Estado es la regulación, el subsidio, las ayudas que ha expresado para que la persona, las familias que han participado como compradores de vivienda en el mercado privado esto ya genera varias discusiones, es importante señalar en algunas comunas de Chile ha habido un incremento en el diámetro del 100% en el centro de la vivienda 100% Las explicaciones son discutibles, podemos entender cuáles son las causas de estas valorizaciones Algunos dicen que el suelo se ha carecido mucho, otros dicen que los costos de construcción se han carecido mucho En realidad, lo que hemos venido observando es que no hay tal clara correlación entre el precio del suelo La demanda que está bastante superficial, una demanda que está muy subida, un apalancamiento bancario, una financiarización es importante en los estudios del COE, la financiarización del mercado de la vivienda y genera que actualmente estamos viviendo en un estado en el cual hay un desbalance, hay una reflexión entre la demanda que está muy acelerada y una demanda que está muy acelerada producto de un apalancamiento bancario o una financiarización de la vivienda muy, muy grande Yo no sé si ustedes se fijan en los carteles publicitarios de las inmobiliarias cuando vayan por la ciudad ¿Cómo se están vendiendo ahora los proyectos? ¿Son precios para vivir? ¿Son precios para invertir? ¿Qué significa la oferta de inversión? Significa comprar no por una necesidad de vida, sino comprar por una necesidad de inversión El segundo y El segundo y variable estructuradora de la hipótesis que estamos trabajando en el COE tiene que ver con la concentración del mercado de la vivienda y ahí también aparecen preguntas, no hay tanta certeza ¿Cuán concentrado o más diversificado está el mercado? La oferta de la vivienda, como dije, prácticamente por su peso dominado, resultó el periodo Cuán diversificada, cuán competitiva, cuán eficiente es la oferta de la vivienda o cuán concentrada y de alguna forma cuán ineficiente puede ser la producción de la vivienda actualmente en nuestro país y lo que vamos a hablar hoy día es de una extrema ineficiencia y la de la vivienda actualmente en la vida y cuán es la parte de la vivienda actualmente en el COE es una respuesta que es la de la vivienda actualmente en el COE en el COE están viviendo en condiciones de perdón, voy a usar una palabra en un sentido teórico en condiciones de marginalidad urbana es un problema grave que tenemos que tener al año 2007 a 25.000 hogares ya han subido muchísimos 10 años hasta alcanzar más de 40.000 hogares eso constituye algo así como el 10% o menos de los vigentes de total contabilizados de vivienda actual en los que me dicen 450.000 hogares reconocen casi todas las candidaturas incluyendo la que representa el gobierno actual entonces esta relación entre un mercado que pareciera no ser tan eficiente como se supone que debe ser en la producción de un bien tan importante como el de la vivienda y los problemas que nos vemos enfrentados hoy en día como país en el déficit de vivienda la segregación y la exclusión son la segunda variable que nos interesa actuar en el COES la tercera es más económica y tiene que ver con la extracción de las rentas del suelo tiene que ver como este mercado extrae el valor que representa la ciudad la centralidad los beneficios que generan las infraestructuras públicas en el caso de Santiago se acaba de inaugurar una línea de metro nueva 1.500 millones de dólares cuántos efectos genera eso en demandas de localización cercana en el caso de Valparaíso la línea del metro genera importantes valorizaciones a lo largo de la avenida Álvarez por ejemplo que han sido muy bien explotadas por el sector privado por la vivienda con viviendas que también han tenido los incrementos de precios que estaba hablando yo cuánta población queda fuera de este mercado producto de este régimen que algunos geógrafos actuales denominan como de extractivismo urbano generación de valor a través de la explotación del suelo y el cuarto aspecto que es el que más compete finalmente relacionado dentro de esta hipótesis que estamos barajando es el desplazamiento es la exclusión o es la formación de la segregación aquí me voy a detener un poco antes de dar la palabra a mis compañeras de panel en los 60 y en los 70 cuando hablábamos de segregación en Chile y en América Latina nos referíamos a las periferias nos referíamos a la incapacidad de acceder a la ciudad nos referíamos a los movimientos de pobladores nos referíamos a la vivienda social construida por el Estado la dictadura militar construyó miles y miles de unidades de muy bajo estándar localizadas en periferias pero los gobiernos anteriores y los gobiernos posteriores han hecho esfuerzos también por distintas modalidades de localización en general segregando la ciudad separando las clases sociales separando a los ricos por los pobres Chile es un modelo Santiago en particular modelo de segregación a nivel internacional ¿de qué segregación hablamos hoy? en este contexto financiarizado de total dominio del sector privado especulativo en muchos casos hablamos de lo que hay una profesora en la Universidad de Sao Paulo que a mí me gusta mucho que se llama Raquel Rolnick que ella acaba de dejar un cargo bien importante que ostentó durante varios años que es el de observadora de las Naciones Unidas para el Derecho a la Vivienda Raquel Rolnick es importante tenerla en cuenta ella acaba de publicar un libro en castellano y lo publica en Chile con la editorial LOM que se llama La Guerra de los Lugares está precisamente hablando de que el mecanismo de segregación hoy o lo que ella llama un poco quizá el título puede sonar un poco rimbombante pero esta guerra por la segregación por el lugar por la ciudad se juega en otros lugares ¿dónde se juega? ¿en qué suelo se juega? ¿de qué demanda se trata finalmente? ¿una demanda de localización? ¿una demanda de centralidad? ¿una demanda de tener los derechos a vivir en un espacio sin riesgo sin riesgo del incendio sin riesgo del derrumbe sin riesgo de la sequía o de la inundación? ¿un espacio con cercanía a bienes importantísimos para la vida de las personas como la educación el trabajo el transporte los servicios la salud un lugar donde la tercera edad de los niños donde las mujeres que tienen que cargar con las labores del cuidado de los niños y a la vez trabajar es decir las mujeres que no están asociadas a un hombre tienen que cumplir con esta triple carga de vida urbana a ese derecho estamos hablando a esa guerra se refiere Raquel Rolne cuando hablamos de segregación hoy en día es importante revisar las cifras que arrojó la encuesta COES publicada este año la encuesta nacional panel longitudinal del COES publicada este año referida a por ejemplo los grados de menor cohesión y mayor conflicto que existen en los espacios más segregados más pobres más periféricos y más marginales del país entonces en este contexto económico político bueno ¿qué estamos haciendo como país? ¿qué preguntas nos estamos formulando acerca del derecho a la vivienda? es en Chile pregunta que dejo abierta y si quieren la toman y si quieren no la no pero me gustaría que la descubriéramos también o algunos de ustedes que la pueda discutir ¿en Chile se cumple el derecho a la vivienda o no? ¿y la vivienda es derecho o la vivienda es mercancía? esa es una pregunta que por lo menos merece yo creo ser cuestionada yo lo voy a dejar hasta ahí y ahora vamos a entrar de lleno a este panel para una región que tiene los dos campamentos más grandes de Chile y están me parece que muy bien representados los dos de los actores incumbentes o tres más bien de los actores incumbentes en este proceso son el Estado la ONG y la ciudadanía así que adelante el orden de las presentaciones va a ser el siguiente María José Gamboa va a comenzar María José es directora regional de Techo Chile Valparaíso luego viene Valesta Berríos ella es presidenta de uno de los 21 comités que componen el campamento Manuel Bustos de Valparaíso perdón de Viña del Mar ah los dos son de Viña del Mar ah caramba luego viene Jessica Ortega presidenta de uno de los comités ¿cuántos son? de los 11 comités del campamento Felipe Camiruaga de Viña del Mar también y luego vamos a rematar con Andrea Granados encargada regional del programa de campamentos del servicio de vivienda y urbanización serbio de la quinta región les doy la palabra y muchas gracias por estar acá bueno primero agradecer por la invitación nosotros como Techo estamos súper felices de estar acá y poder exponer de cierta forma la problemática de los campamentos que aqueja la región de Valparaíso como bien tú decías somos la región con más campamento y como fundación ya llevamos 20 años trabajando con la familia de campamento entonces creemos que tenemos también un respaldo de donde presentarnos a la ciudadanía en este contexto bueno yo primero quiero comenzar contextualizándolo un poco desde ¿puedo avanzar? desde lo que entendemos ¿me puede fijar? ¿me puede fijar? primero enmarcarnos en la buenísimo en la definición de campamentos para que todo esté en modo alineado entendemos campamento a una agrupación de 8 o más familias que se encuentran contigua este es el primer punto después con respecto a la tenencia de servicios básicos carecen de uno o más de los 3 servicios básicos entendiendo lube eléctrica agua potable y alcantarillado y el tercer punto habla sobre la tenencia ellos se encuentran en una tenencia irregular de terreno lo cual habla de las tomas o los campamentos hay varias formas de denominarlo bajo este concepto es con el público los pobladores con los cuales nosotros como techo trabajamos y contextualizarlos un poco con respecto a la intervención que nosotros como techo hacemos en los campamentos yo creo que en el inconsciente de mucho aún está el inicio del techo que fue en el 97 bajo la construcción de media agua nuestra intervención actual responde a esta gráfica que tratamos de ejemplificar un poco trabajamos por pasar del campamento al barrio entendemos que esto es un proceso super largo nosotros lo hemos vivido con algunos campamentos y alrededor de 7 8 años en lograr pasar del campamento al barrio entonces en ese contexto nosotros trabajamos en base a una intervención basada en voluntarios los cuales se reúnen con dirigentes y pobladores en la instancia de mesa de trabajo lo cual es semanal o quincenal y en base a eso vamos levantando desde un diagnóstico y planificación diferentes necesidades o problemáticas que en conjunto vamos trabajando durante el año muchas de estas necesidades hablan como ejemplifica ahí acerca de trabajo educación entorno y principalmente la búsqueda de la solución habitacional y esto también lo hemos entendido que no lo podemos hacer solos sino que trabajamos en torno a herramientas y también a redes con otras organizaciones que claramente son mucho más expertos que nosotros en ciertas temáticas puntuales considerando esta contextualización general nosotros queremos presentarle en esta ocasión algunos datos duros de cifras de como nosotros también nos enmarcamos con respecto a la situación nacional primero comentarle bueno en este gráfico se puede visibilizar el déficit habitacional desde el 2011 al 2015 que fue según la última de la CACEN el déficit habitacional ha ido a la baja como ven en sus tres aspectos de los núcleos de allegados asinados de los hogares allegados y de las viviendas irrecuperables pero si esto nosotros lo empezamos a ver en nuestra realidad los campamentos y las familias aumentan año a año si ven desde el 2011 a la fecha pasamos de 27.000 a 40.000 familias en campamento y aquí también hacer una salvedad porque comenzamos desde el 2011 es porque el 2011 nosotros tenemos el catastro desde el ministerio de vivienda y urbanismo a la fecha no se ha actualizado entonces todas estas actualizaciones que ustedes ven son trabajos que nosotros hemos hecho como fundación en conjunto con los pobladores y los campamentos en los que intervenimos quizás esa cifra de 40.541 sea aún mayor uno de los puntos que voy a tratar un poco más adelante es acerca de esto necesitamos una actualización con respecto a catastro para hacer políticas públicas en base a cifras concretas y no desactualizadas si bien a nivel nacional perdón esto ejemplifica un 48% de aumento de la familia en campamento en la región no nos quedamos muy atrás tenemos un 34% de aumento en la familia pasando de 7.000 a 10.072 a la fecha lo cual se ve un aumento gigantesco con respecto a las familias pero si ven el aumento con respecto al número de campamentos no fue mucho fue de 146 a 159 pero las familias dentro de estos campamentos aumentaron muchísimo más entonces ahí también nos habla que posiblemente están mucho más allegados más asinados porque son en los mismos territorios pero son más familias y en base a esto nosotros como fundación como les comentaba intervenimos en la realidad de los campamentos con la familia y este año decidimos preguntarnos el por qué las familias aumentan y el por qué las familias siguen llegando a campamento y no quedarnos en la teoría de lo que cada uno cree o del inconsciente de la sociedad sino tener datos concretos en este contexto aplicamos nosotros una encuesta de antecedentes previos a lo que denominamos campamentación esto lo hicimos en las regiones en donde se visibilizaba un mayor aumento de campamento y de familia fue de carácter muestral en la región lo aplicamos en 328 hogares y acá voy a exponer principalmente los resultados más regionales para ir identificando un poco estos grupos familiares primero nosotros esto se lo aplicamos a los jefes de hogar entonces todo parte desde ahí y las preguntas iban enfocadas cómo era su situación antes de llegar al campamento y actualmente en el campamento para identificar un poco estos grupos familiares los jefes de hogar mayoritariamente son mujeres el 59,1% de las familias que participaron de esta muestra son jefas de hogar mujeres son principalmente familias jóvenes el 44,6% si consideramos los dos porcentajes iniciales están entre los 18 y los 39 años entonces también nos va hablando de familias jóvenes que están en la búsqueda de una necesidad habitacional y que claramente el campamento es una de las opciones que también lo voy a aprofundizar un poquito más adelante el porqué si vamos armando esto principalmente son jefas de hogar mujeres principalmente son grupos y jefes de hogar jóvenes familias muy jóvenes y el otro componente es que son un 56,4% de los jefes de hogar cuenta con un bajo nivel educacional si consideramos los dos porcentajes más altos nos representa un 56,4% de jefes de hogar que solo alcanzaron la enseñanza media completa o incompleta esto también nos va hablando de con qué capacidades nos enfrentamos al mundo laboral qué opciones vamos a encontrar con respecto a esto para poder que el presupuesto familiar también no sea solo lo del sueldo mínimo que también más adelante vamos a profundizar un poquito y con respecto a la situación habitacional antes del campamento era muy necesario para nosotros saber de dónde venían si venían de una vivienda venían de otro campamento que también hay mucho con respecto a eso en el inconsciente creen que van de un campamento a otro buscando una solución y no es así en la región el 72,8% de las familias venían de otra vivienda ya sea arrendando de allegados que también va a ir respondiendo a las razones del por qué llegaron y con respecto a los ingresos y gastos de los grupos familiares acá está en comparación el antes de llegar al campamento y en el campamento si bien en esta gráfica no se ve una variación considerable con respecto al ingreso total del hogar y a lo destinado en alimentación lo que pasa con respecto a lo que ellos destinan del presupuesto familiar en arriendo es lo que nos levanta mucha alerta esto a nivel nacional y aquí nos representa que en el primer quintil en donde se ubican principalmente las familias de campamento el 44,9% de su presupuesto familiar es destinado para concepto de arriendo lo cual claramente no habla de que queda un presupuesto muy acotado para todas las otras variables de un mes de una familia de por lo bajo cuatro personas salud, educación, transporte ya que están excluidos de la ciudad y les cuesta mucho más llegar a los centros de esta y en el contexto regional aquí lo podemos ver el promedio de ingreso regional es de 256.000 pesos 862 lo cual representa el 41,6% de eso lo que ellos destinan en arriendo o sea si lo llevamos a número son 106.900 pesos 33 que ocuparon en arriendo y nos quedan solo 150.000 para redondear un poquito que con eso tienen que subsanar salud educación alimentación transporte y la mayoría no tiene el trabajo al lado del campamento claramente si estamos excluidos de la ciudad hay muchos que tienen que recorrer la ciudad entera para llegar o a Concon o a Reñaca poder trabajar entonces claramente ese presupuesto no va a dar para una familia entonces ¿por qué llegaron al campamento? la razón es que las familias no identificaron principalmente el 42,1% no habló de los altos costos del arriendo que era lo que recién le estaba ejemplificando a nivel nacional y regional y el segundo que no se queda muy atrás es porque vivían de allegados que también responde a lo que les comentaba anteriormente que venían de una vivienda previa pero en esta vivienda podían estar o arrendando o de allegado o ya en una situación de hacinamiento que no daba para más y en relación a estas razones cuáles fueron los motivos para cada una de estas familias se relacionan directamente problemas familiares claramente nos responde a los problemas de allegamiento que habíamos visto anteriormente que subieron los precios del arriendo ellos también lo identificaron como una de las razones y una tercera que también es importante considerarla es la demora en recibir subsidios hay muchas familias que tanto antes como el durante en el campamento la espera por obtener subsidios que es como el recurso con el que contamos ahora es muy difícil y ahí quizás ligarlo un poco más que se hace aún más difícil si optan por un subsidio como el TS49 y no están en el listado de campamento como que se va limitando aún más la opción y con respecto a cómo ellos se proyectan o qué expectativas tienen después del campamento o como solución habitacional esto es un porcentaje que solo se da en la región de Valparaíso y habla de quedarse en el campamento acá quiero ser bien específica no habla de quedarse en la condición de campamento sino de quedarse territorialmente en el lugar en el cual están y esto responde claramente a una realidad muy regional que es acerca de las radicaciones la mayoría de los campamentos en los cuales nosotros como techo estamos y los que existen en la región tienen esta identidad de radicarse por la condición geográfica en la que están por los años que ya llevan en el lugar y también por el cómo se ha ido formando la ciudad de Viña Valparaíso planificada o no pero se ha ido desarrollando de esta manera lo cual nos mostró un 71,3% de las familias que optaban por quedarse en el campamento a diferencia de otras regiones que su opción principal era tener una vivienda ojalá en la misma comuna como que hasta ahí llegaban sus límites y para contextualizar un poco más a nivel regional no tan solo desde el contexto de los campamentos acá se grafica un poco cómo se distribuyen los valores de arriendo entre Valparaíso Viña y toda la cuenca hasta con Reñaca y se puede observar que los circulitos más azules no sé si se ve tan bien atrás es donde se encuentran los arriendos más bajos entre los 80.000 y los 260.000 pesos y si lo ven la ubicación de estos puntitos azules nos ejemplifican que están más excluidos de los centros están hacia las periferias y si hubiéramos ampliado un poco más esta imagen se acerca mucho más hacia las zonas de interior Villa Alemán Aquilpue y con respecto a cómo fue la movilidad de las familias de campamento en la región en base a nuestra encuesta de antecedentes previos fue así como se generó estos puntos más grandes nos representan en donde nosotros encuestamos que fue como comentábamos al inicio en los principales campamentos Manuel Busto Forestal pero también lo hicimos en uno de Miraflor y de Valparaíso para tener una muestra más generalizada de la región y la movilidad y el cómo llegaron a estos campamentos ahí se ve venían de Quilpue Villa Alemana de la zona más interior de la región porque claramente los trabajos se encuentran acá entonces no está descentralizado desde Concon Reñaca también las partes altas Reñaca Alto y en el contexto de Valparaíso había mucho más desde Playa Ancha y los sectores más aledaños y los cerros cercanos también y en base a toda esta investigación que nosotros hicimos en el último tiempo en conjunto con los pobladores y las comunidades con las cuales trabajamos también contextualizándonos que estamos en un periodo preeleccionario como techo desarrollamos propuestas de políticas públicas para acampamento de los cuales levantamos 10 principales propuestas muy generales con el fin de poder comentársela discutirla y dejarla en el inconsciente de los candidatos hicimos esto a nivel nacional reuniéndose con algunos candidatos presidenciales y a nivel local lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo hasta el 19 el día antes el 18 el día antes de la elección con los candidatos a diputados y senadores y lo que nosotros queremos dejar en el inconsciente con esto es el cómo podemos trabajar en conjunto y en red desde la sociedad civil y con los gobiernos locales en prevenir la llegada de familia de acampamento claramente seguir trabajando con las familias que ya están y que la salida sea mucho más alta que el ingreso de familia de acampamento pero el trabajar por el prevenir y de las 10 propuestas solo les voy a comentar las 4 más importantes para la región y las que generaron más discusión entre los dirigentes ya que fue una temática levantada con los dirigentes y los voluntarios que son quienes están semana a semana en los campamentos el primero como les dije habla de una actualización del catastro para nosotros esa es la base para poder generar políticas públicas en base a cifras actualizadas el segundo habla de planes regionales de vivienda y acá nosotros proponemos tanto a nivel nacional pero nos queremos enfocar mucho en proponer una comisión regional de acampamento en donde participen las diferentes aristas de esta problemática y los que estamos trabajando actualmente en el territorio pero dándole un protagonismo muy grande a los dirigentes que son quienes son los protagonistas de los mismos territorios y quienes han estado 10, 15 años y saben cuáles son las problemáticas el tercero habla de una urbanización de macro acampamento y este punto toma mucha importancia acá por lo que les comentaba anteriormente que es la realidad regional en la que estamos cómo se ha ido formando las ciudades en las que ya estamos y el tiempo que ya llevan las familias en el territorio claramente es difícil descontextualizar a una familia que lleva 20 años en un lugar nosotros mismos si crecimos en una ciudad y hemos desarrollado toda nuestra vida ahí es difícil el cambio más aún si no es por voluntad propia y el cuarto habla de disponer de bancos de suelos públicos y acá se relaciona mucho con lo que comentaba al inicio Ernesto la realidad regional no habla de que no hay suelos disponibles para construir no hay suelos disponibles para construir vivienda social destinados para ese uso y también el valor de los suelos actuales nosotros además de intervenir en las comunidades también somos entidad patrocinante como techo y desarrollamos proyectos de vivienda y en ese contexto cuesta mucho encontrar un suelo disponible para desarrollar un proyecto detenerlo es súper cara la habilitación también del terreno gran parte del presupuesto del proyecto que viene de los subsidios de la familia se va en habilitar el terreno antes de recién comenzar a construir la vivienda como tal entonces ahí también empiezan los déficits de las terminaciones no se puede entregar una vivienda terminada sino que obra gruesa a la vista entonces ahí también hay muchos parámetros que queremos ir mejorando y ir proponiendo en conjunto y estos son algunos de los puntos que nosotros hemos discutido y presentado a los candidatos quedamos en el compromiso que nos íbamos a reunir después del 20 que eso es lo más concreto ahora nos hemos reunido con todos felizmente todos se han comprometido por trabajar en este contexto ahora nos queda concretarlo eso muchas gracias hola muy buenos días mi nombre es Valesca Berrío del Comité de Villelas América del Campamento Manuel bueno le voy a contar un poco la historia del campamento de cómo se formó el campamento se formó en el año 1995 una parte llegando de a poco algunas familias al sector ya por ahí por el año 2001 llegó la otra parte del otro lado del campamento porque si bien es cierto el campamento es grande pero se ahí lo estamos viendo pero del lado de allá llegaron del 1995 y el otro extremo llegó en el año 2001 y así de poco se fueron se fue poblando y mansificando el campamento de a poco nos fuimos sectorizando y colocándole nombre a los distintos comités de acuerdo a las familias que estaban llegando bueno nos fuimos organizando nos fuimos tratando de ir averiguando de acuerdo a los estatutos en la municipalidad para poder realizar las directivas respectivas que teníamos que tener cada uno de los comités y poder gestionar ciertas ayudas que necesitábamos en el momento ya que si bien es cierto nosotros cuando llegamos al sector no había agua no había luz no teníamos servicios básicos y nos costó y nos costó bastante poder llegar a poder tener más que sea el agua que era uno de los principales beneficios que necesitaba cada familia y así sucesivamente comenzamos con la lucha nos empezamos a juntar con los dirigentes comenzamos a gestionar a juntarnos a hacer reuniones y bueno fue la instancia en que comenzamos en conjunto a trabajar por una sola lucha que era la radicación comenzamos a través de techo comenzamos a hacer mesas a trabajar en conjunto con ellos y ellos nos mencionan en una reunión que teníamos que hacer reuniones con las autoridades de turno en las cuales teníamos que presentar las problemáticas y explicarle a las autoridades las necesidades que teníamos en el momento y así sucesivamente comenzamos con la lucha empezamos a pelear nos costó muchísimo muchísimo porque si bien es cierto somos 21 comités de vivienda y si bien es cierto no todos tenemos distintos caracteres lo cual nos costó mucho ponernos de acuerdo en el catastro del MinBU del MinBU año 2011 actualizado año 2016 nos indica nos informan que tenemos que tenemos actualmente 1087 familias formadas en 21 comités lo cual a través de Servio hemos hecho un trabajo arduo minucioso de cada familia y viendo quienes vivían quienes no vivían para poder ir gestionando ya el tema de la radicación en el campamento me estoy muy tan nerviosa bueno ahí cuando comenzamos con las reuniones con techo techo nos menciona que deberíamos hacer las reuniones pertinentes con las autoridades pero ellos nos nos aconsejan que nosotros teníamos que si bien es cierto las reuniones eran con las autoridades pero nosotros teníamos que guiar las reuniones las reuniones eran nuestras nosotros teníamos que plantear las necesidades nosotros teníamos los que teníamos que golpear la mesa y decirle que era lo que necesitábamos realmente si bien es cierto el Servio nos traía muchas propuestas de trabajo pero salían muchas peleas era muy fuerte al principio tratar de llegar a soluciones tratar de poder convencer a todas las familias que teníamos a cargo también es así como actualmente fuimos avanzando nuestras reuniones nuestras mesas y fuimos haciendo políticas sociales fuimos los dirigentes fuimos trabajando y actualmente gracias a Dios pudimos ver un poquito la luz de lo que tanto necesitábamos y actualmente Servio junto a los equipos profesionales que ellos tienen y nosotros los dirigentes y en ayuda también con bienes nacionales gestionaron y armaron un proyecto de intervención en el sector manual gusto en colaboración con bienes nacionales consiste en la regularización del OTEO por la ley 20.234 que es la ejecución de obras de urbanización y la regularización de títulos de dominio en estos momentos estamos ingresando ya carpetada con los socios titulares en bienes nacionales para poder ser ya posteriormente entrega de los títulos de dominio si bien es cierto estamos contentos con todo lo que estamos haciendo pero no estamos felices ¿por qué? porque si bien es cierto ahora ya todos sabemos que hay un cambio de gobierno en lo cual o sea Servio nos dice que tenemos que estar tranquilos que esto va a seguir pero igual nos queda la inquietud por lo menos a mí y a los demás nos queda la inquietud de qué va a pasar después porque si el cambio de gobierno después nos paraliza lo que estamos haciendo a pesar que yo sé que Andrea que está presente nos va a decir que no pero igual que hará el pensamiento que puede suceder eso así que bueno queda mucho todavía por seguir trabajando porque después del título de dominio viene la urbanización los servicios básicos ya no están topografiando nuestros terrenos así que la lucha sigue muchas gracias hola buenos días yo hablo un poquito fuerte así que no se asusten si de repente levanta la voz es que me me orgullezco mucho de pertenecer a un campamento y la lucha que nosotros llevamos como campamento Felipe Camiruaga es sumamente fuerte ya que no estamos dentro del catastro de campamentos del año 2011 en el 2011 fue cerrado ellos tienen el beneficio de estar dentro Manuel Busto pero nosotros como campamento Felipe Camiruaga aún no somos reconocidos dentro del estado como tal nuestro campamento el campamento Felipe Camiruaga como se ve en la manchita azul hacia arriba es todo lo extendido del campamento donde están ubicados los 11 comités de vivienda el campamento Felipe Camiruaga se crea en el mes de julio del año 2011 con tomas de terrenos irregulares organizados por un grupo de vecinos del mismo sector que vivían de allegados a esos sectores y se llamó en su inicio como se formaron cuatro comités y todos llamados Vista Las Palmas uno, dos, tres y cuatro no había mucha imaginación luego emplazados en los terrenos y después de seis años que es lo que hoy actualmente nosotros llevamos dentro de ese sector como campamento se convierte en los se convierte en los ay perdón se convierte en 11 comités como les decía de vivienda con sus respectivas directivas según como lo inicia en los estatutos municipales sobre 900 familias más de 4.000 personas siendo mayor parte niños jóvenes jóvenes desde los 18 años hacia arriba y mujeres jefas de hogar así está más o menos contemplado el campamento Felipe Camiruaga según lo que nosotros tenemos como nóminas de cada comité el nombre del campamento se cambia de Vista Las Palmas a Felipe Camiruaga a los días del fallecimiento del animador por la gran admiración de los pobladores la lucha por alcanzar sus metas y la dura vida conocida que Felipe Camiruaga vivió y los que lo conocieron la saben yo no era muy fanática de Felipe Camiruaga así que igual yo no estaba tan de acuerdo bueno el campamento Felipe Camiruaga se organiza de tal manera desde un inicio el campamento vivía bajo la ley del más fuerte ya que existía mucha droga y maltrato hacia sus pares y la justicia policial no podía proceder por esta fuerza porque estaba fuera de su jurisdicción esa era la respuesta que ellos tenían para nosotros cada vez que llamábamos a Carabineros para que pudiera ayudarnos ellos decían que no podían proceder porque estábamos fuera de los territorios de ellos o éramos irregulares pero al pasar de dos años las cosas cambiaron se levantaron las voces de los pobladores y nos unimos para iniciar lo que hoy llamamos limpieza general que no es limpieza general en su caso saca todo lo sucio lo malo lo bota y lo arregla ¿cierto? y sacamos lo sucio de nuestro campamento exponiendo aún nuestras vidas tuvimos bastante lucha bastante pelea con con la droga en su inicio fueron dos años súper complicados donde nosotros como pobladores fuimos desarmamos casas porque no había quien nos ayudara a poder limpiar el sector en donde vivíamos para poder obtener una mejor comunidad fuera lo mejor dentro de lo posible o sea que fuera mejor dentro de lo posible perdón me puse en el caso no estoy tan acostumbrada desarrollamos desarrollamos un plan de trabajo cuando de hecho nos acogió en su organización nos costó pero entrar mejoramiento de espacio dar solución dentro de lo posible a las problemáticas que existían y que aún existen dentro del territorio y buscar la forma de autogestionar los avances de nuestro sector con el trabajo en conjunto con voluntarios y pobladores y a levantar nuevos líderes para seguir nuestra lucha que es la que nos trajo a vivir a un campamento aún en nuestra propia aún en contra de nuestra propia voluntad ¿por qué? porque así como existen muchos campamentos así también existen muchas personas que llegan a vivir en contra de su voluntad como fue en mi caso en este caso yo vengo de una familia que vivía siempre de allegados que vivía siempre de arrendar que vivió una madre con seis hijos en la calle por no tener las posibilidades de poder conseguir un techo donde poder criar a sus hijos y me tocó lamentablemente yo no quería vivir en lo que hoy vivo no quería llegar a un campamento con el riesgo que se veía en la misma televisión que mostraban los desalojos mostraban el tema de carabineros y yo con una niña de un año y medio no sabía qué hacer no sabía qué hacer perdí mi trabajo me separé me peleé con mis padres no pude seguir viviendo en su casa viví una semana en la calle con mi hija y fue la única opción que pude conseguir en ese momento es lamentable escuchar cuando te juzgan por vivir en un campamento porque eres flojo porque que eres flojo que eres sucio que quieres que todo te lo regalen pero lamentablemente no es así yo postulé 10 años a la vivienda en Serbio 10 años antes de llegar a un campamento yo cumplí mi sueño desde los 14 años era tener una vivienda de los 14 años por la situación desde mi familia en la que yo ya había crecido y quise apenas cumplir los 18 años cumplir con todos los requisitos necesarios para postular de la vivienda la cual no se me dio la oportunidad de obtener y por ende tuve que llegar a ese extremo ¿por qué llegamos a campamentos? porque el Estado nos negó la posibilidad de obtener el derecho a una vivienda adecuada ya que en Chile el derecho como tal no está ratificado y las políticas de vivienda no son pensadas y creadas hacia los pobladores no son acorde a las necesidades de una familia con proyección o con proyección de familia sin fiscalización sin participación de los beneficiarios sin desarrollo comunitario y una alta demanda de subsidios sin resolver hasta la fecha en el campamento existen pobladores con un sueldo desde los 120.000 pesos hasta 350.000 pesos de ingresos familiares pobladores que postularon entre 10 a 20 años por el sueño de la vivienda propia sin respuesta cumpliendo los requisitos pero sin oportunidad de acceder a ella nuestra situación de vivir en un campamento nos entrega la solución de tener un techo pero los riesgos de vivir en carencia de servicios básicos luz agua potable sin accesibilidad ni alcantarillado entre otros es un peligro eminente para las familias aún más cuando no está reconocido como campamento dentro del registro del Estado del Estado Nacional cerrado en el año 2011 por lo que plantea el derecho internacional en materia de derechos humanos el Estado de Chile en el diseño de su política pública debe atender un máximo de prioridad a estas 38.000 familias que viven en campamentos desplazados del desarrollo y expuestos a riesgo de catástrofes y emergencias sanitarias ahora somos 40.000 y ahora esto fue del 2015 sin embargo las familias de campamentos no representan una prioridad para el Estado lo que se refleja en una constante disminución del presupuesto de la Nación para esta materia en los últimos cinco años a pesar del sostenido crecimiento de las familias que se trasladan a vivir en los campamentos embujados por la falta de empleo el encarecimiento de los valores de arriendo la falta de cobertura de los programas habitacionales a su inviabilidad en los últimos años existe un grave estancamiento en las políticas dirigidas a poner término a los campamentos en el año 2016 de manera inexplicable el presupuesto asignado del programa de campamentos disminuye un 8,8% en el año 2016 vivir en una toma irregular significa no tener derecho a nada simplemente a las voluntades políticas y sociales al Estado les conviene que sigamos desinformados a mercer de lo que decida que es mejor para nosotros sin ni siquiera abordar nuestras ideas y opiniones solo nos hacen creer que lo hacen hasta que llega el momento en que nos movilizamos luchamos por ser escuchados y nos tomen en serio ahí se acuerdan recién que existimos y nos toman la opinión en estos momentos nuestras metas a alcanzar es el levantar más líderes preparados con las herramientas necesarias para ser capaces de reinstalar el problema de los campamentos como un desafío país que se debe asumir de manera impostercable y para ello necesitamos la unidad de nuestras organizaciones en esto también estamos trabajando y es por eso que lo nombro estamos haciendo reuniones con distintos dirigentes de campamentos a nivel regional entre Valparaíso Viña del Mar y ya hay campamentos de Santiago también incluidos dentro de esto donde hemos estado trabajando varias ideas de políticas que necesitamos cambiar dentro de la misma política habitacional en este momento nosotros somos 26 comités de vivienda o 26 campamentos representados por dirigentes la cual hemos ido trabajando poco a poco en algunas propuestas que tenemos para el siguiente gobierno que viene de turno y en esto están las siguientes los dirigentes debemos exigir el cumplimiento de los pactos internacionales en la materia del derecho a la vivienda a demandas del Estado demandando al Estado primero que se garantice constitucionalmente el derecho a una vivienda adecuada y se genere el marco jurídico que permita el ejercicio de este derecho dos completar y actualizar los catastros institucionales levantando información actualizada y desagregada sobre la situación de los campamentos en Chile los organismos respectivos deben asegurar mantener la actualización de estos datos dado el dinamismo de la configuración de los campamentos y en vista al diagnóstico realizado se debe aumentar los recursos destinados a dar una solución definitiva a esta situación 3 cumplir la responsabilidad de regular el mercado de suelo para permitir al Estado cumplir con sus obligaciones en materia de vivienda 4 resolver la seguridad de la tenencia de los sitios ocupados por los campamentos y proponer en medio de la discusión constituyente que se asegure que el régimen de propiedad vigente en Chile no impida al Estado efectuar las políticas habitacionales necesarias para garantizar la seguridad de tenencia y una vida digna a las personas que viven en campamentos reinterpretando la función social de suelo 5 destinar fondos específicos para rediscutir contenidos de la política habitacional incorporando aspectos antropólogos epsicólogos sociales y culturales mediante forma de gobernanza y acompañamiento a las familias que se enfoquen en la participación de las comunidades y soluciones habitacionales colectivas 6 asegurar en todos los campamentos la provisión de cortafuegos medidas de protección contra riesgos naturales además de servicios básicos de alumbrados y agua potable aunque estén a la espera de una solución definitiva con esto nosotros estamos dando un gran salto hacia adelante y una señal de unidad y decisión frente al Estado de Chile y los gobiernos locales para que garantice y proteja el derecho a la vivienda digna el problema el problema de la vivienda en los campamentos no puede seguir resolviéndose como un asunto entre privados dejando a los sectores más vulnerables a merced del mercado no queremos calidad sino justicia social y respecto a los derechos humanos de nuestras familias y hoy se representan en la necesidad de tener un techo adecuado y un entorno con necesidades básicas dignas gracias hola muy buenos días muchas gracias por la invitación en primer lugar bueno yo soy la coordinadora regional del programa de campamentos de la región de Valparaíso después de la exposición me queda una dura tarea primero antes de iniciar tenemos dos realidades bien distintas ya no puedo desconocer las lógicas y válidas llamadas que hace Jessica ya a la política pública yo soy un funcionario más ya que vengo a exponer en que estamos ya pero no es que se desconozca la realidad de este campamento hemos estudiado su situación hemos hecho trabajo asociado a la solución habitacional a través de las delegaciones provinciales pero todos tenemos aspiraciones distintas tenemos sueños distintos y es importante que nosotros también lo reconozcamos por otro lado Valesca con la cual trabajamos tenemos un trabajo conjunto siempre lo digo no solamente desde el Estado ellos trabajan mucho como dirigentes ya lo dijo un trabajo minucioso porque los molestamos mucho y son parte activa del proceso de urbanización de este macro campamento que es una de las propuestas de techo si estamos trabajando en la urbanización de estos grandes asentamientos los que están en el catastro obviamente y eso también lo tengo que decir y reconocer pero me llena de orgullo escuchar a Valesca porque habla de un proceso y para uno como un profesional más dentro de este proceso es muy bonito escucharla y escuchar que sabe todo la ley por la cual se aprobó el loteo porque ya hemos tenido tantas reuniones que yo creo que las tenemos mareados ya pero es bonito también escuchar como la comunidad es parte y conduce el proceso en el cual estamos bueno a mi me pidieron que expusiera sobre la política habitacional para campamento ya estrategias para abordar el déficit habitacional porque los campamentos son partes del déficit cuantitativo de vivienda en primer lugar no hay una política distinta de campamento específica los campamentos son parte de la política habitacional el programa de campamento se nutre y utiliza los instrumentos de la política habitacional vigente ya cuyos objetivos lineamientos macro son disminuir el déficit cuantitativo y el cualitativo también ya mejorar la calidad de vivienda y del equipamiento ampliar el acceso y diversificar las soluciones ya que es muy importante sobre todo con las grandes diferencias incluso climáticas que tenemos entre las regiones la diversificación de la tecnología de vivienda es un tema muy importante dentro del ministerio fortalecer la integración socioespacial no solamente la vivienda es importante ya hay mucha discusión y mucho avance sobre la materia no basta con la vivienda hay que pensar en la accesibilidad al espacio público el equipamiento promover equidad territorial urbana rural ya también hay que atender a los sectores rurales cuya política anterior no respondía a los requerimientos de los sectores rurales un subsidio de S49 como un subsidio vulnerable no era suficiente y no recogía en realidad de los sectores vulnerables todo eso son avances que va teniendo el ministerio de vivienda y como ya les decía el programa acampamento es parte de la política vigente me dijeron que me centrar también en la región de Valparaíso por lo tanto las cifras y todo lo que voy a exponer es atingente a la región ya donde como ya lo exponía de hecho el déficit me lo voy a saltar porque ya lo expusieron el déficit según la CACED de 24.421 vivientes que tiene un desglose pero también hay un déficit cualitativo que ha ido aumentando y eso es por el paso del tiempo los inmuebles se van deteriorando la política anterior también construyó mucho hacinamiento yo trabajé en un programa de regeneración de conjuntos habitacionales también por lo tanto la ciudad se tiene que ir regenerando y ese déficit cualitativo si ustedes ven es bastante superior al déficit cuantitativo que ha ido disminuyendo eso nos dice que tenemos que seguir construyendo más pero también de mejor calidad con mejor tecnología y con espacios integrados que es el desafío permanente del ministerio y que va a ser el desafío permanente de todos los gobiernos que vengan como proceso dentro de esta lámina tenemos un proceso completo van a ir todas las láminas para que las puedan ir mirando el campamento de los colonos de Quilpue que tuvo un intenso proceso participativo con las familias en el diseño de su solución habitacional y por último el conjunto habitacional construido de casi 200 viviendas para trasladar a las familias desde el campamento a su nueva solución habitacional lo énfasis de los programas habitacionales en general que va a pasar muy rápido para centrar el campamento como yo les decía y diversificar su atención ya tomando también a los sectores rurales y a las pequeñas localidades y un programa de pequeñas localidades que apunta un poco a lo que decía Ernesto al principio que nuestra ciudad se ha ido concentrando se ha ido concentrando por el acceso a los servicios nuestro sistema nacional de inversiones que es por el cual se valida las inversiones públicas privilegia aquella gran inversión donde hay una mayor cantidad de personas en desmedro de aquellas pequeñas localidades rurales que han ido disminuyendo su población pero también el Estado tiene que mirar para evitar que las ciudades sigan concentrándose y sigan expandiéndose hacia la periferia también hay una mirada país que tiene que haber hacia allá o sea por qué la gente sigue yendo al centro porque hay trabajo porque hay otros elementos por lo tanto la política habitacional tiene que avanzar hacia allá estos son algunos programas me los voy a saltar porque tengo 10 minutos me queda mucho fortalecer la inclusión social el acuerdo de nuevo civil la postulación extranjero tomar adultos mayor viviendas adaptadas según familias que tengan algún una condición de discapacidad la gestión de campamentos y el avance durante años las políticas Chile Barrio del 97 al 2006 el LAC la línea de atención a campamentos centrada específicamente en vivienda en proyectos de vivienda después aldeas y campamentos que toma las aldeas producto del terremoto y finalmente el programa de campamentos que ya no solamente está basado en la construcción de proyectos habitacionales sino que también en la urbanización que en esta región es muy fuerte la mayor cantidad de familias de campamentos están en campamentos que dado sus condiciones de emplazamiento pueden ser urbanizables y por lo tanto las familias se pueden radicar hay bueno otro conjunto habitacional hasta la imagen objetivo del proyecto de recuperación del terreno porque este es un campamento de relocalización bueno el catastro nuestro que es distinto al que presentó el catastro 2011 el institucional ya había mucha discusión sobre eso ya ha tenido avance han encerrado 314 campamentos aún quedan 343 a nivel nacional en la región en el 2011 se identificaron 146 asentamientos hay cerrados 33 con más de mil familias beneficiadas 111 campamentos quedan vigentes con 7493 familias cada uno de estos campamentos a la fecha tiene una estrategia de intervención definida ya sea urbanización donde 4286 familias están en esos campamentos que se pueden radicar pero cuyos procesos son incluso más complejos que hacer un proyecto habitacional ya vamos a ver un ejemplo radicación con proyectos habitacionales por ejemplo Parcela 11 que es un campamento de viña también y campamentos relocalizados bueno consideraciones generales origen multicausal al 14 familias de campamentos que ya recibieron un subsidio y que vuelven al campamento hay venta de vivienda informal dentro de los campamentos o sea porque hay campamentos que aumentan aún cuando se han entregado una gran cantidad de subsidios es porque se venden las viviendas dentro del campamento que es algo con lo cual también hay que reconocerlo dentro de la análisis hay una alta rotación mercado de viven informal las familias privilegian la ubicación obviamente tienen más acceso a la ciudad o no quieren irse a vivir también a condominios segregados socialmente y valoran también la otra construcción quiero un patio quiero yo construir mi patio no quiero una vivienda en altura instrumentos con los que disponemos los diagnósticos la coordinación institucional un actor que yo creo que debe estar presente en los debates siempre es el gobierno local el municipio es muy importante en la gestión de los campamentos ya diálogos con actores de la sociedad civil disponemos de recursos de subsidios inversión para compras de reno urbanización asistencia técnica yo soy una de ellas soy una asistencia técnica dentro del proceso bueno instrumentos también llamados individuales que son los subsidios individuales para adquirir por ejemplo una vivienda usada o construida ya nuestro equipo asesora a la familia en la búsqueda de una vivienda no quedan solos en el proceso un llamado colectivo campamento tiene recursos adicionales a los de la política regular por eso hay mucha tensión también por entrar al catastro porque tiene una tensión preferencial ejecución directa de recursos a través contratación directa a través del serbio que nos ha permitido hacer los estudios de factibilización de terreno y algo muy importante y sobre todo en el periodo que estamos que tiene que ver con las legislaciones especiales ya un proceso de urbanización incluso factibilizar terrenos para proyectos habitacionales se cruza mucho con la legislación la ley de agua que necesita modificaciones urgentes asociado al trabajo que nosotros hacemos la ley 20.234 que fue por la cual pudimos lotear el campamento Manuel Busto que fue un proceso muy complejo técnicamente ya la ley de lotes irregulares ahí se menciona que es una de las condiciones que las familias no tengan título de dominio también trabajamos en algunos asentamientos precarios que no tienen servicios básicos pero que han obtenido títulos de dominio porque la ley 2695 de regularización de propiedad o que han sido loteados brujamente pero que un título de dominio no constituye una condición para salir de campamento pueden tener título de dominio y sin saneamiento básico es lo mismo entonces tenemos que atenderlos igual este por ejemplo es un campamento de San Antonio cuyo proyecto vamos a entregar este viernes ahí el campamento el proceso de desarme aquí las familias fueron súper responsables cumplieron el compromiso desarmaron su vivienda no la vendieron y pudimos cerrar efectivamente el campamento y entregar un proyecto habitacional de alto estándar con espacios públicos con equipamiento viviendas entregada un poco de cifra 1782 viviendas 321 en ejecución y en diseño 919 viviendas un ejemplo de proyectos de recuperación de terreno como el campamento que se desarma luego tiene un proyecto de espacio público que se va a ejecutar devolviendo a la comunidad del entorno al campamento un espacio público y evitar también el repoblamiento en aquellos campamentos que se relocalizaron porque estaban en una zona insegura nuestra primera línea es que ojalá se pueda urbanizar y se puedan quedar pero si no es posible se deben relocalizar y hacer algo con el terreno que queda ahí aquí ejemplos de los renders de los proyectos de espacio público que estamos trabajando de los campamentos que hemos ido cerrando el campamento parcela 11 esta es una radicación con proyecto habitacional en la comunidad de Viña del Mar que son más de 1500 familias cuya primera etapa ya tenemos entregada que es la que está ahí y la segunda etapa es la que estamos trabajando ahora y finalmente no puedo dejar de mostrar el trabajo que hemos hecho en el campamento Manuel Busto que ha sido sangre, sudre, lágrimas digo yo para poder sacarlo adelante en tan poco tiempo que llevamos muy de cabeza trabajando tenemos un gran equipo afortunadamente de trabajo ahí esto siempre con apoyo de nuestras autoridades la ministra ha estado directamente trabajando con nosotros en el diseño de la intervención de trabajo pizarra con nosotros y así hemos podido construir un diseño programático y avanzar más rápidamente las familias se van a tener que reubicar en los de seguro en las que están en quebran en áreas verdes por lo tanto implica un ordenamiento territorial importante las familias están en proceso de ajustes del lote de ajustar su cerco de ajustar parte de su vivienda ahí hay que hacer un trabajo social tremendo ya porque las familias llevan 20 años viviendo en una conformación específica pero tenemos que abrir calle tenemos que hacer vialidades tenemos que respetar los espacios públicos ¿por qué? porque tenemos que ejecutar el proyecto de pavimentación eléctrico ha sido un proceso convencer a las familias que tienen que adaptar su lote y hemos trabajado en paralelo con la ley 2695 de entrega de títulos de dominio ya algunos nos preguntan ¿por qué están entregando títulos antes de urbanizar? si alguien me lo pregunta después la ronda se los voy a contestar bueno y aquí un proceso en el cual la participación de los dirigentes que son muy potentes ha sido muy importante estamos es un proceso que está en construcción ya es un proyecto que está en construcción ahí podemos ver cómo tenemos en diseño el saneamiento sanitario directamente con ESVAL como las familias ya están ajustando sus cercos ya el proceso de regularización con otra institución que viene nacional y que es otro ministerio ya pero que esperamos construir esperamos construir un barrio y este es un sueño compartido entre nuestro equipo nuestro ministerio y también los dirigentes que no quede ahí que podemos llegar hasta el espacio público hasta conectar el barrio a la ciudad porque es el crecimiento de la ciudad de Viña del Mar es un plan maestro muy ambicioso pero que va a entregar finalmente va a ampliar la ciudad y vamos a a radicar a más de mil familias y es un sueño complejo en construcción y muchas gracias tenemos media hora para discutir debatir contradecirnos quizás no sé si sea necesario polemizar también se tocaron temas importantes acá se mencionó varias veces la actualización del catastro o la necesidad de una actualización de un catastro de tal momento se mencionó el derecho a la vivienda el título de este panel es si es que el derecho a la vivienda es una realidad con o sin solución o unas múltiples realidades que se puedan solucionar o no se habló de mujeres se habló de vidas no sé yo creo que los temas son varios son complicados a mi me gustaría preguntar pero prefiero darle la palabra a todas y a todos que están acá ¿hay micrófono? hay micrófono que está ¿hay micrófono? muchas gracias quería preguntar bueno muchos migrantes latinoamericanos han llegado al paraíso y se han dedicado al paraíso también quería preguntar ¿en qué medidas se han insertado o no en los campamentos? y si tienen estudios respecto a eso y cómo se ha constituido con respecto a la participación también dentro de los campamentos con los dirigentes primero en base a la encuesta de antecedentes previos que yo presenté si salió reflejado un poco el tema migrante no lo adjunté acá porque Valparaíso todavía no tiene esta realidad tan presente en los campamentos solo nos arrojó un 4% realidad que es muy diferente en regiones como Antofagasta que allá sí es un tema pero también destacar que si no trabajamos en la prevención de que más familias lleguen a los campamentos en los próximos años migrantes también va a ser un tema en Valparaíso si bien no nos arrojó un número tan significativo hace un día comentarle visitamos un nuevo campamento en la comuna de Quilpue la cual sí está conformada por más de 4 o 5 familias migrantes entonces sí va a ser un fenómeno que va a comenzar a tomar mucha importancia en la región bueno desde la política pública las modificaciones al decreto que otorga subsidio incluye que las familias migrantes con su certificado de residencia pueden postular también a una vivienda entonces esa respuesta como más institucional ¿con qué es tan baja el porcentaje de población toda la ciudad de Chile en la ciudad de Chile en el país en la ciudad ¿cuál es el porcentaje de la ciudad de Chile? Claro pero en nuestros campamentos en los cuales realizamos la encuesta que fue también de un carácter más muestral no nos arrojó un porcentaje tan alto pero sí en la ciudad de Valparaíso ya estamos viendo mucha más población migrante claramente yo creo que también falta el que quizás no conozcan aún que existe la opción de vivir en campamento porque también están en las partes altas están excluidos desde el centro no se ven los campamentos se esconden solo desde los campamentos se ve la ciudad y el mar yo creo que también pasa por eso como están recién llegados también pero yo creo que el número a nivel regional es muy diferente al número que nosotros contamos en campamento Hola buenos días soy Juan Carlos Castillo también soy investigador del COES y quería partir felicitándolas por las exposiciones fueron muy interesantes muy informativas también muy inspiradoras yo creo como punto de partida para una conferencia como esta yo creo que es muy muy interesante importante lo que ustedes han dicho y quería hacer un par de comentarios y preguntas quería saber cómo porque ustedes hablaron mucho de realidad de campamento también de respuesta un poco de demandas actuales en este tema me parece mucho si dentro de de agotar las posibilidades dentro como de la normativa y la realidad vigente que tenemos como marco legislativo en el tema y quería saber cómo ustedes ven como un contraste con lo que hablaba Ernesto al principio de cómo esta la situación de los campamentos contrasta tal vez con lo que existe en términos de mercantilización del suelo y esta como oferta y todo el tema de inversión que yo creo que Ernesto planteó muy bien si ustedes ven como que hay algo o sea se puede como avanzar en este tema en paralelo o en algún punto choca digamos con la realidad actual con la sobre explotación y el tema de los mercados del suelo no sé si espero interpretar bien la pregunta hay una política de suelo que se ha trabajado desde el ministerio me tiro a hablar de más grande para nosotros en el plan nacional de desarrollo urbano hay un trabajo en la política de suelo porque efectivamente lo que plantea Ernesto al principio es una realidad nosotros si chocamos como gestores locales de la política con el valor del suelo respuestas a eso ha sido gestionar también el suelo fiscal nosotros tenemos suelo fiscal que está desaprovechado algunas veces por altos costos de habilitación por lo tanto se han aumentado los costos de habilitación del terreno no obstante que yo y ahí a lo mejor puedo recibir algún tiro de oreja aún nuestra política está totalmente en manos de los privados o sea nosotros actuamos a través de entidades patrocinantes actuamos a través de constructoras externas por lo tanto aún cuando peleamos por los costos de los proyectos los revisamos tironeamos ahí hay un proceso también que demora porque no entregamos solamente a la aprobación del proyecto a lo que nos entregan ahí hay todo un proceso entre lo público y el privado para que los proyectos efectivamente cuesten lo que tengan que costar y no más porque además cuando el suelo lo pone el fisco el subsidio se va completamente para la construcción y lo que yo esperaría es que la construcción sea de mucho mejor estándar y no siempre es así entonces también hay un tema de responsabilidad pública al poner el suelo a disposición por ejemplo el suelo servio a través de una glosa de la ley de presupuesto puede ser entregado a los comités de vivienda para hacer un proyecto habitacional a título gratuito pero ahí me tengo que preocupar que el subsidio efectivamente entregue una vivienda de mejor estándar no le bajo el subsidio también hay otro suelo fiscal como bienes nacionales que se tiene que ir gestionando hay retazos dentro de Valparaíso pequeños retazos que van quedando de procesos de expropiación que nosotros deberíamos saber gestionar más nos falta más tiempo nos falta más profesionales pero bueno pero hay una política de suelo que ha tenido muchas tensiones desde muchos sectores para evitar que salga en el fondo a un uso público hay muchos intereses privados todos lo sabemos entonces la política de suelo ha sido una lucha particularmente de esta ministra de vivienda que es hasta ahora complementando un poco lo que dice Andrea el tema de suelo bueno en el campamento Manuel Busto tuvimos el privilegio de que él era propiedad de cerdo sin en cambio el caso de Jessica que está en un lugar que son privados que es mucho más complejo el tema de poder radicarlo por lo que tengo entendido sin en cambio Manuel Busto pudimos ser radicados porque no nos aseguramos antes de la toma de terreno investigamos y dimos con que el lugar era propiedad de cerdo bueno y también sumarme a las palabras anteriores creo que hacer esto de espacios de generar sinergia entre la academia los pobladores las organizaciones de la sociedad civil y el gobierno nos permiten tener diagnósticos más certeros no solo de los datos y las cifras sino la realidad con rostro humano que hay detrás que también nos falta mucho a nivel de la sociedad de poder mostrar dado que este problema ha estado invisibilizado yo creo que lo que se enfrenta hoy en la región es un problema en materia de campamento y ese es el diagnóstico o sea hoy día hay campamentos que no están siendo catastrados por el gobierno y eso es un problema de Estado eso quiere decir que los efectos institucionales de la marginalidad urbana están presentes hoy donde hay campamentos que si están catastrados y son susceptibles de atención como campamento yo creo que tienen que postular de manera individual a los llamados que hay pero no se les considera su forma de habitar y particularmente para esta región yo creo que el diagnóstico tiene que ser que hay un problema vigente en esta misma comuna es la comuna con mayor cantidad de familias en campamento en Chile y es una cuestión que no se puede seguir soportando a nivel país y en ese mismo sentido hoy día dentro del trabajo que hemos estado realizando vemos que existen las capacidades concretas para que el Estado pueda tomar carta en el asunto entonces en ese mismo sentido preguntarte a ti Andrés ¿por qué no se actualizan las cifras del catastro de campamento? sabiendo que hoy día en la región esta es la región que concentra mayor cantidad de familias en campamento ¿por qué no se hace? si nosotros lo hacemos como fundación no nos demoramos absolutamente nada con el apoyo de las municipalidades sabemos que y tú mismo le dijiste que tienes una función técnica entonces hay responsabilidades políticas y de autoridades que hay detrás que obviamente va a ser difícil que puedas responder porque son visiones más de la política pública pero preguntarte dentro de tu experiencia ¿por qué? ¿por qué hoy día hay un convenio entre el Ministerio de Vivienda y el Gobierno Regional donde no se considera la familia y tampoco ha habido avance respecto a ese mismo convenio ha sido insuficiente entonces a mí la pregunta es qué es lo que pasa en esa caja negra dentro de la política habitacional y en ese mismo sentido preguntarte a partir de tu experiencia cuáles han sido las limitaciones respecto al trabajo que se ha hecho nosotros hoy día como techo tenemos una mesa junto al Ministerio de Vivienda recién a cuatro meses antes de terminar el Gobierno para poder tener recién un diagnóstico común y es una cuestión que avanza en la dirección correcta pero creemos que hay cuestiones que han pasado estos cuatro años que son necesarias de poder hablar y darle no solamente la respuesta a una fundación que realmente no es tan importante respecto a las 40.000 familias que hoy día están viviendo y donde el 50% de ellas no son consideradas por el Estado en sus registros oficiales Bueno en primer lugar yo creo que techo tiene las respuestas oficiales del Ministerio porque ya se han dado pero para la audiencia bueno dentro de los lineamientos que yo tengo el catastro de los asentamientos precarios campamentos todo el Estado los ha ido actualizando más o menos en 10 años ya si ustedes veían cada 10 años más o menos hay una actualización de nuevos asentamientos precarios para decir nuevos asentamientos que entren a una atención pública dentro de los campamentos por ejemplo Manuel Busto empezó con 951 ya vamos en más de mil si se van actualizando sobre todo cuando hay procesos de cierre de campamentos donde nos tenemos que preocupar de que la mayor cantidad de familias ya sean atendidas de aquellas que quieren ser atendidas también porque eso también es otra realidad que no se expone hay familias a las cuales uno le ofrece una solución habitacional de hecho hay proyectos habitacionales que nos cuesta completar su cabida porque las familias no quieren irse del campamento no quieren una solución habitacional en la altura quieren una ahí y cuando ese ahí tiene problemas de seguridad para poder radicarlo no se puede y hay que relocalizarlo entonces cuando se cierran los campamentos cuando estamos en ese proceso se hace una actualización para atender a la mayor cantidad de las familias que quieren ingresar al proceso hay otras que incluso renuncian a la intervención la realidad como ustedes saben de cada campamento es súper dinámica entonces tener un catastro es una foto actual y esa foto en el proceso de gestión se va modificando las familias salen se entregan subsidios venden la vivienda vuelve otra aunque le hacemos firmar un compromiso que va a desarmar su vivienda no la desarma hay múltiples realidades que en el discurso por ejemplo de la fundación yo jamás lo escucho nosotros hacemos un trabajo con estos asentamientos hay una realidad de nuevos asentamientos sabemos cuáles son pueden ser atendidos a través de la línea regular del ministerio de vivienda pueden postular pueden armar un proyecto así como lo hacen otras familias que tal vez no están en un campamento pero que también viven en condiciones de hacinamiento entonces lo que el ministerio indica en este caso es que incluir a todos los nuevos asentamientos precarios es una atención y una motivación para que la familia se vaya en un campamento para tener una solución más rápida esa es como la respuesta institucional ahora desde mi experiencia por ejemplo el convenio Min Bugore que es algo que tú menunciaste que es un campamento para erradicar familias a través de saneamiento sanitario fue un convenio que estuvo muy mal hecho un convenio donde no había un diagnóstico de los campamentos donde no había un estudio donde se le ponen precios a cosas sin saber incluso si había campamentos que se podían erradicar nosotros de ese convenio hay campamentos que hemos tenido que relocalizar porque los estudios hechos posteriormente nos indican que no era posible entonces fue un convenio hecho muy rápidamente sin estudios en profundidad o en detalle como el trabajo catastral que hemos hecho ahora y comprometido una cantidad de recursos X que incluso no es suficiente para la atención de todos esos asentamientos por lo tanto el convenio está en proceso de modificación también yo quiero debatir un poco con lo que respondes con respecto a la decisión de la gente que vive en campamentos o en tomas irregulares no reconocidas por el Estado nosotros como campamento Felipe Cameruaga tenemos una proyección de vivienda hay una proyección de vivienda hay una empresa constructora destinada por Serviu y enviada por los dueños de los terrenos donde nosotros estamos para construir una solución de vivienda donde nos ha costado mucho y donde si hay gente del campamento que quiere salir como dije en el inicio nosotros trabajamos con 26 campamentos estamos reunidos con 26 campamentos dos veces al mes donde hemos hecho una fuerza contundente y no hablo solamente del campamento Felipe Cameruaga sino que también de los campamentos de Valparaíso e inclusive los campamentos de Santiago los campamentos de Santiago solamente quieren que les entreguen una solución habitacional lo único que buscan es que le entreguen una solución habitacional y ellos se van exactamente por lo que tú dices porque no hay una solución habitacional que le entreguen cuando ellos estén arrendando o estando allegados sino que tienen que llegar al campamento a una toma irregular para que les entreguen una solución yo estuve 10 años postulando una vivienda desde los 18 años cumplidos y tuve que llegar a un campamento para que ahora me entreguen una solución habitacional y dentro del campamento Felipe Cameruaga si hay gente que va a erradicar y que si quiere erradicar porque buscaba una oportunidad de solución habitacional entonces las bases que ustedes toman deben llevarla a la realidad así como de hecho se da la oportunidad de trabajar dentro de los mismos territorios ustedes deberían hacer exactamente lo mismo nosotros como campamento Felipe Cameruaga Servio entró al campamento Felipe Cameruaga hizo un catastro del campamento Felipe Cameruaga lo hizo e incluso hizo un cierre de campamento ficticio acordado por todos los dirigentes del campamento donde arrojaba una cifra de 760 familias donde en Servio nos entregaron todos los datos y yo tengo la copia de ese dato en mi computador y ellos entraron tratando de dar una solución de alguna manera querían entregar una solución y nos dieron ese avance pero de ahí para atrás olvidaron que existíamos y ya no hay solución ahora mi pregunta es la siguiente cuando tú hablas de parcela 11 que ya ustedes entregaron una solución habitacional a ellos y que están en el proceso del término de la segunda etapa y los sé de cerca porque viven frente y Jennifer Leiva presidenta de los 125 comités de los 125 familias que están en la parte que no quiere erradicar y que se quiere quedar en el sector ellos siguen siendo campamentos porque dicen que ya no son campamentos yo creo que o sea un tema muy específico el campamento parcela 11 lo mostramos eran casi 600 familias en el catastro se hizo un primer proyecto habitacional frente al campamento en un terreno que se adquirió para eso se hicieron las obras de urbanización porque eran obras importantes porque era un campamento muy periférico pero las familias se querían quedar y se incorporaron recursos del gobierno regional para hacer incluso una macro infraestructura para poder proveer de servicios luego hay una segunda etapa que está en el mismo terreno que tiene la misma condición del campamento Felipe Camero porque está en un terreno privado ya no es un terreno serio el propietario del terreno realiza es muy específico tiene un acuerdo con los comités de vivienda para que los comités adquieren el terreno mediante el subsidio habitacional porque el subsidio habitacional tiene un itemizado que permite la compra del terreno hay algunas familias de otra de otra dirigencia que son los disidentes del proyecto habitacional ellos quieren quedarse con un proyecto de erradicación pero la estrategia de intervención definida por la mayoría de las familias es la erradicación pero por un proyecto habitacional o sea se les va a construir un proyecto ahí mismo lo que quieren las restantes familias que están en el catácter yo he trabajado con Jessica quieren quedarse pero con sus lotes actuales no que se les construya un proyecto habitacional y eso choca con el proyecto del resto de las familias que tiene una cabida de 474 viviendas para dar de solución a 474 entonces un tema bien específico en el fondo pero ellas siguen en el catastro pero quieren otro tipo de solución que choca con la que quiere el resto y ahí tiene que ver con las tensiones que se producen también entre las mismas familias respecto a lo que gestiona uno y lo que aspira el otro y nosotros estamos al medio tratando de que nos pongamos de acuerdo y que avance y avanzar obviamente en la solución definitiva de ese que es uno de los campamentos grandes también de Viña un campamento bastante grande bueno ahí sucedió que en la primera etapa que se entregaron familias que tenían el compromiso de cesarmar sus viviendas muchas vendieron a otras familias y ahora tenemos un repoblamiento del campamento pero yo creo que está bien que aparezca lo específico también porque nos permite darnos cuenta que la demanda o la lucha de estar en un campamento no es la misma es distinta son diversas por quedarse por vivir en el mismo lote o por vivir en la misma localización quizá en otro lote por irse con una solución habitacional o quizás o quizás no saber realmente que se quiere no sé si hay personas también que no tienen claro que necesitan lo único que saben es que tienen una terrible necesidad por vivienda y se ven forzadas como bien decía Jessica a localizarse ahí entonces yo creo que eso específico también es importante para un debate y para un análisis en términos de las diferencias son demandas que a nivel de base son muy estructurales digamos como planteaba Juan Carlos pero a nivel de vida a nivel de lo cotidiano pueden ser muy diversas y ahí claro se necesita ir hacia esa especificidad yo quería preguntarte Jessica respecto a algo que dijiste que me llamó la atención me estoy reuniendo nos estamos reuniendo 26 dirigentes incluso de Santiago si puedes detallar un poco más qué significa esta reunión se está conformando una cierta organización supra regional de pobladores de campamento con qué fines cuáles son los objetivos si les puedes contar como contaba al principio nosotros empezamos con una idea súper loca al principio vimos el déficit de las soluciones habitacionales los problemas que vivíamos como campamento el por qué las razones del por qué llegamos a vivir a un campamento y iniciamos en este proceso de los largos seis años dentro del campamento a pesar que no son tan largos como los de ustedes ya todavía pero nos quedan 20 años más y sí porque dijeron que actualizaban el catástrofe en 10 años más así que nos quedan todavía muchos entonces se llegó a un en el largo proceso como contaba fuimos conociendo distintos dirigentes como una paleta y fuimos acotando notando también junto con la intervención de techo en cada reunión que ellos generaban dentro de su oficina distintas instancias de conversación entre los mismos dirigentes que íbamos a esas reuniones y fuimos viendo la problemática de cada campamento que al fin al cabo tanto como los que no están dentro de un registro de campamento y los que sí están tienen las mismas necesidades que son los servicios básicos que son los accesos a los campamentos la locomoción el consultorio cerca tener un consultorio cerca la escuela de los niños etc entonces fuimos viendo que al fin y al cabo la situación de cómo llegaron también cada uno de ellos fue idéntica a las nuestras o sea también por necesidad porque venían de otro campamento porque vivían de allegados etc todo lo que se ha mencionado acá y decidió como dije fue una idea súper loca empezamos a hablar con distintas personas arquitectos a formar proyectos a trabajar empezamos solo como comité no de esperanza el cual yo presido y con los dirigentes empezamos simplemente a tirar ideas a planificar y llegó un momento en que se empezó a sumar un dirigente más otro dirigente más otro y así se hizo la idea de hacer un encuentro de campamentos a nivel regional al paraíso Viña del Mar y llegamos a ese encuentro un día 8 no me recuerdo la fecha pero sí fue este año inicio de año donde se convocó y se hizo citación a todos los dirigentes de todos los sectores tanto como los que trabajan con techo como los que fuimos encontrando en el camino sabiendo de que no sabíamos que existían llevaban dos, tres meses un año un año y medio y seis meses me acuerdo uno y fuimos entregando todas las invitaciones puerta a puerta sector por sector transpiramos mucho para ver qué frutos daba esta idea y de la unión y llegó casi 50 dirigentes al encuentro de campamento casi 50 dirigentes 48 dirigentes de campamento a ese encuentro y y vimos que en sí dentro de ese encuentro se hicieron encuestas de campamento del campamento en donde cada uno estaba y se hizo una síntesis de eso de ese encuentro y se hizo un documento donde se hizo llegar a todos los dirigentes con la síntesis y vimos que la gran necesidad que existe en el país es lo que todos pensábamos y teníamos como idea pero que no podíamos corroborar si no teníamos crédito como lo hacen los chicos de techo ya en terreno y vimos que en realidad es el tema de la déficit que existe en la política habitacional la poca oportunidad que hay de llegar a la vivienda el tema del catastro de campamentos que no están dentro y los que sí están que no han obtenido mayormente solución y todos los servicios básicos habidos y por haber las necesidades y ahí nos reunimos y dijimos bueno vamos a hacer un llamado a los dirigentes que quieran hacerse parte de plantear ideas y de trabajar en un documento único donde entregue al Estado las propuestas y una de esas propuestas son las que yo les leía acá al principio que es que se abra el catastro de campamento de que se cambien algunos puntos de la política habitacional en las cuales no todos pueden entrar ni los unipersonales ni siquiera hablando de campamentos sino que en realidad de la gente que todavía vive allegada con el sueldo mínimo que tiene que ver entre ella el 4 para poder cancelar su sueldo para poder cancelar ese arriendo con los hartos costos que existe sino que aquellos que también viven de allegados con sus padres con sus familiares y que aún todavía no tienen una solución de un subsidio esperando muchos años hasta el día de hoy y así sucesivamente muchas ideas que todavía estamos en conformación de ella de hecho este sábado el sábado perdón el sábado 28 tuvimos una reunión en conjunto en Valparaíso con los dirigentes desde Santiago Valparaíso y Viña y este sábado 11 tenemos reunión nuevamente para terminar para seguir concretando este avance en conjunto con el apoyo técnico y el apoyo y el apoyo de los chicos de techo obviamente y nosotros solos no podemos porque no tenemos como decía en su presentación los cursos ya mucho más elevados ¿cierto? pero sí contamos con harto apoyo técnico estamos trabajando con Carlos Carrosa de Derecho Humano de la institución de Derecho Humano estamos trabajando con abogados con técnicos con arquitectos con todos los asistentes sociales con todas las personas necesarias que equivale una mesa de trabajo para plantear ideas concretas reales y claras eso ¿hay más preguntas? no sé si puedo hacerlas quería decirles que bueno dentro de las cosas que hay que agradecerles es que nos dejan bien clarito que el problema de la vivienda no es un problema lineal no es un problema que tenga una resolución de una familia una casa sin mayores consideraciones de hecho lo que planteabas al comienzo Ernesto es que hay una atención básica si estamos hablando de un derecho o de un negocio la verdad que si uno se lo toma en serio es una atención monstruosa en que tengamos esa conclusión y otra de las cosas donde ustedes plantean y esto es más complejo es cuando hablan y nos cuentan que hay gente que no quiere irse del campamento por decirlo de alguna manera ¿cómo es que se ha pasado tantas tensiones? o sea una política pública que upesa pero un déficit habitacional que aumenta no calza campamento que se vive en condiciones de mucho déficit y al mismo tiempo planteamientos como ese que hay gente que no quiere irse del campamento o gente que vuelve del campamento ¿no? para no caricaturizar para no decir que no le gustó el segundo piso que quería uno que no le gustó el sector que no creo realmente que uno pueda atribuir a razones individuales algo tan elocuente como no querer irse del campamento quería preguntarle ¿por qué alguien puede no querer irse del campamento? y si eso tiene que ver con el dilema o con las tensiones que provoca el delegar a manos privadas la construcción de soluciones habitacionales mira dentro de nuestros campamentos que estamos en los procesos de cierre por ejemplo un campamento que tiene 10 personas para ejemplificar hay dos que ya porque yo reviso todas las fichas entonces me lo sé más o menos de memoria hay dos que ya obtuvieron un subsidio por lo tanto son inhábiles para nuestro proyecto porque el subsidio se entrega por una sola vez porque hay muchas familias que esperan un subsidio por lo tanto no se puede entregar más de una vez entonces son inhábiles hay casos sociales donde hay adultos mayores que en algún momento tuvieron un subsidio y esos casos también los atendemos hay viviendas de acogida del adulto mayor pero tienen que ser evaluadas en su mérito porque tampoco corresponde una familia que ya tuvo un subsidio vuelva a tener otro subsidio desde nuestra perspectiva como ministerio y del derecho de todos hay otras familias que efectivamente no quieren salir del campamento aun cuando se ha trabajado con ellos porque están en una zona de riesgo hablo de aquellos campamentos que deben ser relocalizables porque están en un fondo de quebrada porque están bajo la torre de alta tensión porque tienen restricciones que no permiten que ellos se asenten ahí se trabaja con esas familias muchas familias o sea hay un número por ejemplo de esas 10 dos más no quieren y renuncian a la intervención del programa dicen no yo quiero renunciar no quiero subsidio no quiero irme al proyecto habitacional porque aquí yo hice una autoconstrucción de mi vivienda yo tengo un patio más grande tengo un lote más grande la albalesca lo saben muy bien tengo un lote más grande y no me quiero ir a un departamento ya que es lo que construye la política habitacional o tampoco me quiero ir a una casa porque yo aquí tengo mi modo de habitar distinto y tiene que ver con una decisión y desde mi punto de vista esa decisión también es respetable o sea yo no puedo obligar a esa familia a que adhiera al subsidio habitacional o adhiera a lo que yo le estoy ofreciendo es libre de decidir ya pero la pregunta tiene más bien que es por si la política habitacional y lo que nos lidera le propone a estos modos de vivir porque no no es tan raro que alguien quiera un patio o quiera darle una forma particular a su casa que no sea igual a todas las casas de toda la manzana como te digo hay familias que no con eso los criterios de la política ¿no? si dicen ¿por qué no considerar las formas de habitar? hay proyectos hay familias que incluso si quieren no quieren irse a una casa porque quieren estar ahí porque llevan mucho tiempo porque tienen su red de apoyo y si el Estado no puede construirle ahí porque es una zona insegura no puede ahora si es un campamento que se puede urbanizar como la 4.500 familias la mayor cantidad de familias están en campamento que nuestra primera línea de trabajo es que ojalá se queden porque entendemos que las redes de apoyo son importantes entendemos que la mamá le cuida a los hijos los proyectos habitacionales también se trabajan de esa forma cuando hay redes de apoyo nosotros hemos entregado muchos proyectos donde abajo vive la mamá y arriba vive la hija porque la mamá le cuida a los hijos muchos critican también eso pero como tú un subsidio la mamá la hija bueno pero hay una red de apoyo eso también se considera cuando se trabaja con los comités de vivienda pero hay familias que no quieren salir del campamento hay otras razones también tienen que tener una vivienda tiene costos tiene costos hay que pagar servicios básicos hay que vivir y convivir con otros también hay otros costos hay familias también en situación de campamento que es muy difícil sacar porque tienen otras por ejemplo hay temas de alcoholismo temas de drogadicción hay temas la Valesca también lo sabe de narcotráfico entonces hay familias que tampoco quieren salir de ahí tienen también otras redes que no son las redes positivas son otro tipo de redes entonces hay otras condiciones más específicas no es solamente como yo decía nuestra orientación de política pública que si ustedes ven los proyectos habitacionales actuales o hacia donde tenemos que ir y seguir profundizando nada es perfecto todo es perfectible tienen que considerar espacios públicos equipamiento mayor metraje de la vivienda para que también sea atractivo para las familias irse pero también dentro de lo que el Estado puede entregar recuerden que Chile es uno de los pocos países que entrega una vivienda sin deuda actualmente donde las familias ponen un ahorro de 10 UF y pueden tener una vivienda en propiedad sin deuda eso no pasa en el resto también hay cuestiones que es importante reconocer porque lo hacemos todos o sea que la política de vivienda puede entregar eso es gracias a todos nosotros que aportamos con nuestros recursos para que las familias más vulnerables tengan esa posibilidad o sea es gracias a todos nosotros que se puede hacer eso y que se tiene que ir perfeccionando obviamente acá no podemos desconocer que hay una problemática que como Estado no se ha tomado la urgencia que tiene como tú bien lo preguntaba no sé por qué no se ha empezado a proyectar si la realidad regional no habla de macro campamentos que claramente la urbanización y la erradicación son las vías se trabaja con proyectos de erradicar que es lo que claramente responde a otras realidades nosotros como entidad patrocinante también construimos proyectos de erradicación y ahí tenemos que reconocer también no somos expertos y no conocemos la temática de las erradicaciones nos queda muy grande el chaleco por así decirlo en proyectos como Manuel Busto en verdad nuestro apoyo no es mucho el apoyo más técnico porque es un proyecto que llevan directamente con Sergio que es el que lleva el proceso y aún así hay muchos otros campamentos que esa es la vía entendemos que esos proyectos también son de más largo trabajo de mayor presupuesto pero es una realidad regional que también tenemos que reconocer la ciudad se fue armando por no contar con planes reguladores actualizados y no planificar la ciudad en la que estamos la ciudad que estamos actualmente es producto de no haber planificado esto en Valparaíso hay algunos campamentos que para acceder uno va en una pendiente que uno cree que se va a ir para atrás en el auto y en verdad esas son las vías de acceso claramente para emergencia no hay como llegar a esos campamentos ellos quedan aislados bajo la mínima precipitación que hay en la región y es muy cierto lo que tú comentas como el poder ir cambiando el paradigma de cómo queremos proyectar la ciudad y cómo se va a ir armando la ciudad no hay que desconocer que la población va a ir aumentando cada vez más recién estamos dando solución a un déficit habitacional concentrado en el 2011 ya estamos seis años atrasados qué va a pasar con toda la proyección que se viene claramente nos queda una tarea gigante a todos los sectores desde los gobiernos locales los gobiernos nacionales el Estado principalmente y es un poder súper fuerte el que se está generando desde los dirigentes de organizarse ellos como oye aquí no están pasando las cosas acá hay un derecho que como Estado debería estar garantizado y está siendo vulnerado de hace muchos años y en ese contexto también reconocer la entrega de soluciones habitacionales que se han hecho nosotros trabajamos en uno de los campamentos en Valparaíso en Cerro Mariposa y en el Cerro Aledaño se cerró ese campamento ocurrió un desarme la municipalidad participó y todo y ahí también hay otro tema que yo creo que tampoco lo tenemos resuelto desde ningún sector es qué pasa al momento de cerrar un campamento porque las mismas dirigentes nos comentan se cierra aparte un campamento o una etapa y si no hay fiscalización un cierre concreto desde quien lo tenga que hacer que yo creo que tampoco está definido quien es el responsable de ese cierre claramente van a llegar otras familias que también tienen la misma problemática y va a ser un círculo que va a continuar permanentemente si no ponemos la alerta necesaria y ahí yo creo no sé corrígeme si estoy equivocada no sé quién es el responsable al momento de los cierres porque lo hemos conversado de hecho con la municipalidad Valparaíso el área campamento y ellos han ayudado en este cierre pero es un cierre imaginario o sea no hay límites concretos después no hay prohibiciones de poder ubicarse ahí sino que está la facilidad así como hubo para las familias anteriores la ubicación en esos lugares queda a que vuelva a existir un campamento y volvamos a trabajar en lo mismo y claramente no vamos a terminar con la problemática ahí yo desconozco si hay responsables o si están definidos quienes podrían realizar esto entendiendo que hay terrenos privados o terrenos bueno primero aclarar que nosotros no solamente trabajamos en las relocalizaciones de campamento tenemos un área fuerte que ahí está atrás la encargada del área de urbanizaciones que me acompañó tenemos un fuerte trabajo en las urbanizaciones que como tú bien decías es un trabajo muy largo y que estamos también súper tensionados por la normativa y la legislación o sea que hay un trabajo y una pega importante también para nuestros legisladores necesitamos modificar varias cosas que nos permitan avanzar más rápido ya creo que todo nuestro equipo tiene algo de abogado para tratar de destrapar algo que nos vale que no se puede de que el conservador de bienes raíces que todo un proceso ya porque la mayor cantidad de la familia afortunadamente están en terrenos que podríamos urbanizar que tienen las condiciones de urbanizar que a la larga puede ser más caro más dificultoso pero no se van a repoblar esos sectores entonces a la larga es beneficioso pero sí y aquí con claridad también lo tenemos que decir campamentos que no cumplen con las condiciones que están en una pendiente en una quebrada no se pueden quedar ahí porque tienen problemas de seguridad para su vida y el Estado no puede promocionar que se quede no puede promocionar haciendo ninguna inversión pública ahí porque no deben estar ahí una irresponsabilidad que estén ya y lo otro que me preguntaba será del cierre de campamento también tiene razón las políticas anteriores no consideraban un cierre efectivo de campamento por ejemplo Yayay este año vamos a cerrar un campamento por segunda vez que lo cerró el Chile Barrio y ahora lo estamos cerrando ahora ¿cómo lo estamos cerrando? en terrenos de propiedad pública ya es del Serviu hicimos un diseño de un proyecto de recuperación de espacio público que yo se los mostré de una plaza que se va a ejecutar y se va a entregar el terreno se va a transferir el terreno al municipio y se va a recuperar con un espacio público todos los campamentos que están en terreno serio de bienes nacionales o municipales tienen incorporado el diseño y la ejecución de un espacio público pequeño no es una gran inversión pero que tiene la idea de que ese sector no vuelva a ser poblado con las condiciones de salud que también se generan porque no tener ese alimento sanitario impacta a todo el resto de la población que se le devuelva a la comuna y a los vecinos un espacio público pero el gran problema tiene que ver con los terrenos privados cuando nosotros sacamos un campamento del terreno privado no tenemos facultad para invertir ahí el privado tiene que hacerse cargo de su terreno y nuestra legislación no le atribuye ninguna responsabilidad a la tenencia responsable de su terreno nosotros nos perseguimos les pedimos les rogamos que seque su terreno incluso nosotros no podemos desarmar vivienda en terrenos privados no podemos invertir recursos públicos en terrenos privados entonces los terrenos públicos nos tenemos que hacer cargo en los terrenos privados hay mucho que avanzar para que se hagan cargo bueno quizás debimos haber hablado un poco de la ley de expropiaciones también que sería bueno echarle una revisión quiero agradecer esta mañana a Andrea a María José a Jessica a Valesca por este impecable panel de discusión que tuvimos creo que fueron excelentes presentaciones las cuatro y estoy muy contento de que la gente haya estado acá haya participado que hayamos discutido y compartido en este momento tenemos 20 minutos de break para un café merecido yo necesito uno 20 minutos los cuales también aprovecho de invitar a hacer redes a conversar a dialogar quizás surgen preguntas que se puedan hacer es también el objetivo de este tipo de instancias conocer gente hacer un poco de la red siempre es útil eso y luego tenemos la presentación oficial ya de esta conferencia COES 2017 con palabras inaugurales de Diana Kruger directora de la escuela de economía de esta universidad y de Dante Contreras que es director del COES y luego el keynote la conferencia magistral de Stephen Reicher y es acerca de liderazgo y movilización colectiva así que todas y todos muy invitados y muchas gracias por estar acá Aplausos